...murieron lamentablemente tras el incendio en el hogar de ancianos de La Blanqueada, en esa residencial llamado La Vida es Bella. Uno de ellos, uno de los fallecidos, había sido internado en el Centro Nacional de Quemados, en el Senaque, que funciona en el Hospital de Clínicas, y atiende a todos los pacientes que hayan sufrido heridas graves a causa del fuego. Se trata de un centro que logró disminuir drásticamente la mortalidad por quemaduras y que se sustenta por los aportes del Fondo Nacional de Recursos. Vamos a hablar un poco del estado de situación del Senaque, de la realidad del Centro Nacional del Quemado, con Cecilia Hackenbruch, que es su gerenta general. ¿Cómo le va, Cecilia? Bienvenida. Muchas gracias. Ando muy bien. Buenos días para todos. Buenos días. Decíamos que uno de los pacientes del residencial falleció en los últimos días y estuvo en el Senaque. ¿Cuál era su situación? Bueno, el paciente que provenía del incendio de la residencial tenía 84 años y tenía un 28% de la superficie corporal quemada. El problema con este paciente, como con todos los pacientes, las situaciones siempre son graves las que llegan al Senaque. Pero claramente hay un componente, vamos a decir, individual, que tiene que ver con la edad o con comorbilidades que pueden ser más graves o de peor pronóstico que otros. En este caso en particular, siendo un paciente tan añoso y con esa superficie corporal quemada, era de alguna manera una situación lamentablemente esperada que se diera esta situación, más allá que se hicieron todos los esfuerzos, como con todos los pacientes, para que no sucediera. Cecilia, ¿por qué los otros pacientes que fallecieron no llegaron a ir al Senaque? Bueno, seguramente porque no tenían quemaduras de alguna manera con la proporción de los requerimientos que tiene el Senaque o porque tuvieron otras patologías. Según tengo entendido, los que no entraron en el Senaque tuvieron intoxicación por monóxido de carbono, pero no tuvieron ni quemadura de vía aérea ni quemaduras corporales con el porcentaje que se requiere para referenciarlo al Centro Nacional de Quemados. Unos días hubo un caso, lo recordé ahora antes de entrar propiamente a hablar del Senaque, pero una persona que se prendió fuego en 18 de julio, ¿sobrevivió? No, falleció, falleció bastante cercano a su ingreso. Él tenía un 86% de superficie corporal quemada. Lamentable. ¿Cómo es el trabajo cuando llega una persona en estado tan delicado a partir de las quemaduras que se hacen en el Senaque para atenderlo? Ahí está. El Senaque es un centro de altísima complejidad que, como les digo, atiende a las personas muy quemadas, para decirlo, o con quemaduras de vía aérea o con escalpes graves. Es decir, el Senaque es un CTI, por tanto estamos hablando siempre de personas con una gravedad importante. Eso como primera definición. Entonces, como tal, se comporta y tiene particularidades, siendo este el único centro que asiste quemados. Entonces, el Senaque tiene unas estructuras que se llaman, donde se hace la balneoterapia, que es la primera intervención terapéutica que se hace, que son como una especie de piletones muy grandes, en donde se sumerge el paciente y se le retiran, porque a los quemados, independientemente de la gravedad, en estos también tiene que retirarse en forma lo más precoz posible, todo lo que sea ropa o superficie quemada, carbonizada, de manera de prevenir las infecciones. Entonces, esa es la primera intervención terapéutica y luego pasa a la internación. Luego esto se va repitiendo en otro, le llamamos la balneoterapia 2, porque en realidad es en otra área del Senaque que se encuentra esto. Pero lo primero que todo, además de esto, que en realidad es una primera intervención, es lo que se dice desde el punto de vista médico, es el salvataje, ¿verdad? Primero hay que salvar la vida. La situación de una quemadura grave tiene un disparo metabólico, por decirlo de alguna manera, que genera distorsión en varios organismos y en varios sistemas del organismo. En varios órganos y en varios sistemas del organismo. Por tanto, lo primero que hay que hacer es compensar esa distorsión y luego de eso empieza la etapa de la cirugía sobre el área quemada, que son injertos y pequeños injertos de piel que se le va haciendo al paciente quemado. ¿De dónde se toman los injertos? ¿De dónde se toman? Son del Instituto Nacional de Órganos y Tejidos, son injertos de piel. Es muy importante comentarles también que además de esta cualidad que tiene el Senaque de estas áreas de balneoterapia, el Senaque dentro del mismo centro hay un bloque quirúrgico. Y esto no es porque se va a operar o eventualmente se va a operar, sino que parte del tratamiento del quemado es justamente quirúrgico. Es decir, llegado a una situación de estabilidad hemodinámica y respiratoria, pasa a la siguiente fase en donde se van haciendo los injertos y bueno, se va dejando evolución. ¿Cuál es el porcentaje de pacientes que ingresan que logran llegar a esa segunda etapa? Bueno, nosotros tenemos de mortalidad entre un 17 y un 20% de mortalidad. Y un promedio de estadía de 17 días, pero que en realidad va desde de repente horas, como sucedió en el caso del señor, a seis meses. Claro. Pero la mayoría llega, sin duda que llega, de repente 70, 80%. Los que no fallecieron, digo, llegan todos. ¿Cuántos pacientes atienden por año? Por año más o menos 160, 170 pacientes de alta complejidad. Ahora, por lo que está describiendo, estamos hablando de procedimientos largos, complejos, que requieren un esfuerzo humano y técnico importantísimo, con una mortalidad que si bien no es la mayoría, es importante, porque un 20% es una cifra importante. Eso nos lleva al tema de la prevención. Esto es una cosa... Tendríamos que evitar que hubiera tanta gente que necesite este tipo de asistencia. Y estamos bien en eso en Uruguay, porque las noticias de incendios y de gente afectada, por ejemplo, son recurrentes. Son muy seguidas, ¿no? Sí. Realmente es importante, y no quiero dejar de decir una cosa previo a esto de la prevención, que es el gran esfuerzo, porque imagínense la situación extrema en la que viven estos pacientes. Es que la descripción que hizo ya... El gran esfuerzo del equipo, del completo equipo del Centro Nacional de Quemados, que me parece que es bien importante destacar, que no solamente es el área médica, que son especialistas, está la cátedra de cirugía plástica y la cátedra de CTI, sino que también tenemos asistentes sociales, psicología médica, psiquiatría, y todo el área asistencial, los auxiliares de enfermería especializados, los tizaneros, y todos se ocupan de ese bienestar. Fisioterapeutas. Por lo que sobrevivir no es todo, porque deja secuelas importantes. Exactamente. Ahí las personas conviven, las personas que trabajan en el Senaque, conviven continuamente con situaciones, como digo, extremas. No solamente desde el punto de vista médico, como es en otro CTI, sino que también desde el punto de vista emocional, porque estamos hablando de personas que sufrieron situaciones extremas y que están, además, muy vulnerables. Y justo ayer, antes de... Es decir, pasé en el marco de mi trabajo, pasé por el departamento de enfermería, estaba hablando con una de las nurses y me decía, antes nosotros le decimos la casa del dolor, porque no hay un procedimiento que exista para el quemado que no genere dolor y eso hace que, por supuesto, los tratamientos son bajo anestesia, pero si no fuera bajo anestesia, bueno, realmente es muy doloroso y de todas maneras es muy doloroso. Y ahora paso al tema de la prevención. Sí, evidentemente, prácticamente el 70% de los ingresos al Centro Nacional de Quemados son por accidentes, son quemaduras accidentales y son prácticamente prevenibles todas. El resto de las quemaduras también podrían llegar a ser prevenibles porque son vinculados a la violencia y vinculados a intentos de autoeliminación y también violencia doméstica. Violencia doméstica en el menor porcentaje, intentos de autoeliminación un 9% y, bueno, y el resto, la violencia que yo le llamo violencia entre pares, es lo que escuchamos. De hecho, tuvimos, a propósito del incendio de cárcel de las Rosas, que es lo más reciente, tuvimos cuatro pacientes en forma simultánea de ese incendio. Disculpe, Cecilia, para no irnos del tema de la violencia doméstica, en esos casos a veces ustedes tienen que recibir a la víctima y al victimario al mismo tiempo, ¿no? No. Porque se queman los dos, digamos, en algún episodio. No, habitualmente el mecanismo es rocían a la persona, a la víctima, y la prenden fuego. Eso es lo más habitual. Y si no, rocían la vivienda donde está o el lugar donde está y prenden fuego el lugar, pero lo prenden... Es decir, en general, en este caso en particular, no tengo presente... No recuerdo haber recibido al victimario. Mientras yo... Yo estoy hace cuatro años, nada más, pero mientras yo he estado y no he escuchado tampoco que haya habido esta situación de las dos partes, como sucede de repente en el caso trágico que comentaron hoy. O sea, es en el entorno de 3, 4% por año que reciben situaciones de violencia de género en esas circunstancias. O sea, en 160, 170 por año estamos hablando de casi 7, 8, 9 mujeres por año que llegan quemadas por su pareja. Sí, sí, sí. Capaz que... Sí, sí, está bien ese número, más o menos es eso. Sí. Y, bueno, algunas sobreviven y otras lamentablemente no, porque algunas llegan muy mutiladas y muy quemadas. Hay otras que llegan mutiladas, pero sobreviven y han sobrevivido. Cecilia, ¿cómo es la coordinación con el interior? Bueno, nosotros recibimos a través de transporte aéreo, a veces vienen los quemados muy graves en transporte aéreo y si no, lo convencional con ambulancia. ¿Y son frecuentes las llegadas de pacientes desde el interior del país? Bueno, en realidad creo que el Montevideo está más concentrado, pero no tengo tanto, sinceramente, no tengo el porcentaje de interior Montevideo. Sí me parece una cosa buena a destacar es que el 50% proviene del sector público y 50% del sector privado. Es decir, esto no mira, primero, esto es para todos los uruguayos y por otro lado, no mira segmento social. Es decir, los mecanismos pueden ser distintos, pero no mira segmento social. ¿Cómo está Andrés la persona en situación de calle? Está bien. Le están haciendo que fue prendido fuego en el mercado del puerto. ¿Se va recuperando? Se va recuperando, bueno, hace ya tiempo que están en esta etapa de la parte de injertos de piel, está sin respiración asistida y está evolucionando bien. Bien. Es todo un desafío, de todas maneras, como esto es el día a día, ¿no? Y él también me parece interesante porque él también tenía un 30% de superficie corporal quemada. Ahora, los casos que son de violencia, ya sea violencia doméstica o este caso que fue un ataque en la calle, ¿han ido aumentando en estos cuatro años o son estables? Yo, hasta ahora, he visto más o menos la misma cantidad. De todas maneras, creo que no somos ajenos a la realidad general de, por un lado, el aumento de la convivencia y de repente situaciones de violencia que han emergido que, bueno, que también se reflejan en el caso de las situaciones de violencia que llegan al Senac. Cecilia Hakenbruch, gerenta general del Centro Nacional de Quemados, gracias por visitarnos esta mañana. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que pase muy bien. Ya nos vamos en vivo a Florida porque van llegando, van arribando a los ministros y hablan